Hola gente, aquí Gun Game Mexicano y hoy les traigo una revista sobre esta funda. Esta es la funda Megafit de la compañía Zaytac. Ellos recientemente me contactaron, me preguntaron si estaría interesado en hacer una revista sobre uno de sus productos y les comenté que sí. Y nomás para que ustedes sepan, me gusta ser honesto con ustedes, la compañía Zaytac sí está patrocinando este video y aparte de eso me mandaron la funda y esta pieza extra. Ahora les explico para qué es. Ambas cosas me la mandaron gratis para que yo les pudiera hacer a la revista. Previamente antes que ellos me contactaran, yo ya estaba en el mercado buscando una funda para poder usar con varias armas. Básicamente una funda para poder entrenar o para practicar el tiro al blanco. Y me interesó esta, que le llaman ellos el Megafit. En su sitio web, si no estoy equivocado, dicen que funciona con más de 150 diferentes tipos de pistolas. Ahorita les explico cómo es que eso funciona. Pero si la llegan a ordenar, la tienen de venta en Zaytac.com por $30. Que a mí después de que les explique todo lo que pueda hacer y cómo funciona esta funda, se me hizo muy bueno. Especialmente ahorita. Pero $30 en los Estados Unidos, americanos, se me hace extremadamente barato. So, viene la funda. Ya viene aquí un montaje para que puedas usarlo para portar. Este es un padel attachment, una palilla. Esta parte va por dentro de tu pantalón. Tiene dos dientes, como pueden ver aquí. Uno, dos. Es más que nada para que cuando tu cinto pase por aquí, no se pueda salir al momento que tú desfundes el arma. También se puede ajustar. Se pueden ver estos dientitos. Es para que tú puedas mover el ángulo. Así como a ti te guste portarla. Como se te haga más cómodo. También viene esta herramienta que es importante para ajustar lo que viene siendo la funda. Ahora, el manual de usuario, todo viene dentro de esta bolsa de plástico y todo viene empaquetado en esa caja. Así es como te va a llegar. Si es que nomás ordenas la funda. Si les interesa, ahorita les explico. Esto también lo puedes ordenar. Son 20 dólares adicionales. Como les digo, no es necesario. Pero yo lo quise usar e intentar. Es más que nada para poder usar esta funda y colocarla más bajo en tu pierna. A mí me interesó porque alguna vez cuando entreno, por ejemplo, con una escopeta o un rifle. Si tienes una funda que está muy para arriba, como que te pegas con los codos mientras estás moviéndote. Y esto tira la funda más para abajo. La arma y la funda la tiran más para abajo. Entonces tienes más libertad de movimiento. Aparte si te andas agachando, tal vez estás corriendo. Esto sujeta la arma un poquito más seguramente a tu pierna. Y como les comento, ahorita les voy a enseñar en un video corto de cómo se usa. Esto se va a venir con las piezas requeridas para poder juntar esta pieza a la funda. También un manual de usuario. De nuevo todo viene adentro de una bolsa y todo después lo empaquetan adentro de una caja. De nuevo esto está a $20 dólares. Y no mal recuerdo a lo que lo venden. So, una de las primeras pistolas que quise verificar a ver si funcionaba. Porque si no funcionaba con obviamente una Glock, pues no estaba muy interesado. Más para que puedan ver rápidamente lo vamos a checar. Tal vez ustedes no puedan ver, pero yo puedo ver aquí que la recámara está vacía. No tenemos cargador. Apuntamos acá y ya está desarmada. Está descargada, disculpen. So, vamos a ver. So, ahí está. Básicamente así es como funciona. Tiene dos modos de retención. So, el primer modo es obviamente el cuerpo de la funda misma. Apachurra la arma, pues para que tenga fricción y no se salga. O sea, el segundo modo de retención es aquí este lock. Tienen que presionar el botón para que se pueda salir. Y básicamente hace que no se pueda salir la arma, aunque tú la jales, sin presionar este lock. De esa moda. Y como puede ver si tiene como una retención buena, eso lo puedes ajustar a que sea más o menos. De nuevo usando estos cinco tornillos. So, obviamente todos íbamos a ver que iba a funcionar con pistolas como tipo, como Glock. Igual, mi Glock 17, 19 funcionó. También funcionan Glocks subcompactas como una Glock 26. Como esta. O 27, disculpe. Esta es una Glock 27. También funciona muy bien. Pero qué tal algo más exótico. Algo italiano. Esto es una M9. Esta sí está hecha en los Estados Unidos. Pero una 92FS, que sea de Italia, no importa. Beretta. También funciona. De nuevo presiona el botón para que pueda salir. Y ya tiene una buena retención. So, van a notar que con la Beretta, como es un poquito más, tiene delgada, de arriba, un poquito más delgado de abajo. No queda tan ajustada. Es de nuevo donde ustedes pueden usar estos para que puedan ir agarrando la arma más sujeta. Eso es lo que me impresionó. Ellos usaron como un sistema de cinco tuerquitas. Que están como, como pueden ver aquí, que se pueden mover para arriba o para abajo. Y cuando traté, por ejemplo, una arma como una 1911, que es más delgada aún. También vamos a verificar rápidamente para que ustedes miren. Todas las armas las había ubicado antes, amigos. Pero nomás para que ustedes también puedan apreciar. La cámara vacía ahí. No tenemos... No tenemos cargador. Ahí sí pueden ver que esta arma no queda. Más... Ni hace lock. Aquí no lo andas sujetando. So, aquí en tiempo actual, les quería mostrar cómo es que se puede ajustar. Por eso te mandan esta herramientita aquí, para que la puedas ajustar. Yo les voy a usar esta nomás por el... Por el tiempo. Se puede usar un poquito más rápido si tienen una de estas. Entonces, cuando yo recibí la funda, una cosa que sí noté, un tip que les voy a dar. Es de que vino básicamente muy cerrada. Vieron muy ajustada. So, lo que yo hice es que la abrí. Vamos a decir a su punto. 90% de lo más abierto que puede estar la funda. La... Las tuberquitas las abrí a ese punto. Verifiqué que funcionara, por ejemplo, una Glock 17. Y después la ajusté un poco para apretarlo un poco más. De ahí fui verificando todas las armas que yo quise, ¿verdad? Las primeras que quise verificar era mi vereta. A ver si funcionaba y sí. Y después traté una P226 de SIG. Y por fin terminé con una 1911. So, ahora que ya la ajusté. Vamos a ver si ahora funciona. Y como pueden ver, ahora sí. Ya se lock. Eso, como les digo, me impresionó. Porque, de nuevo, andamos hablando de 30 dólares. Yo ya he estado, como les digo, en el mercado buscando algo así. Y no andas hablando de dos, tres, tal vez cuatro veces el precio de esto. Por como un Safari Land o tal. Yo sé que Black Hawk también hace un modelo. Que puede enfundar varias pistolas. Pero por 30 dólares se me hizo impresionante. Así que, aquí está. Así que les enseño, les muestro cómo tan bien es que se puede ver o cómo se mira esta funda usando lo que viene siendo el Low-Ride Belt Loop. Ok, así que aquí tenemos la funda Mega Fit de Zytek. Y como pueden ver, estoy usando la palilla o el paddle attachment que le llaman para cinturón. Y nada más para comprobar la funda, estoy usando la Beretta M9. Un poquito más pesado de arma, pero es por eso específicamente que la estoy usando para poder comprobar su retención. Y como pueden escuchar. A mí me encanta cómo se escucha eso. Cuando enfundas la alarma, se escucha ese clic. Sabes que la arma está completamente enfundada. Me gusta mucho eso. Pero sí. Así es como se miraría. Me imagino que si ustedes lo quisieran, lo pueden cubrir con una camiseta así como la tengo yo por fuera. La puedes tapar. Tal vez no sea la mejor opción, pero para mí, que yo lo voy a usar para el tiro al blanco específicamente y dedicadamente para ir a practicar. Es perfecto. O sea, funcionaría muy bien para mí. Pero así está. Así es. Muy bien. Sobra la funda Mega Fit con lo que viene siendo el Low-Ride Belt Loop. So, esta parte básicamente permite que tú puedas mover la arma más para abajo. So, vamos a decir que vas a practicar ahora algunas tácticas con un rifle o una escopeta. Y ahora tu codo no le va a pegar a tu arma, a tu funda. Tienes más libertad para poder moverte. Incluso también sujeta la funda mejor a tu cuerpo usando este strap aquí a tu pierna. Entonces, así es como se mira. No pueden ver. Aún se desfunda y se funda muy fácilmente. Misma pistola, misma Beretta M9. Y ahí está. Y pues, ahí está la funda Mega Fit de Scytac. Si ustedes van al sitio web de ellos, que es el Scytac.com, ahí pueden ver una lista de todas las armas que son compatibles o que funcionan con esta funda. Si no estoy mal, ellos dicen que tienen más de 150 armas que son compatibles con la funda. Pero hay una lista donde tienen los modelos específicos que pueden funcionar con la funda. En mi opinión, por la versilidad de que tiene la funda, no solamente porque funcionan tantas armas, o por lo menos las que yo he intentado, pero es que funcionan bien. O sea, que metes, enfundes la arma y si tiene buena, buen click, si tiene buena retención con la funda. Es la razón que me gustó. Y se me hace muy difícil tratar de encontrar algo similar por $30 dólares. Por eso, como les comento, si la quieren comprar o si más que nada más quieren más información sobre el holster, pueden ir al Scytac.com. Voy a dejar un link a esa sitio web en la descripción del video. Y también si ustedes tienen algunas preguntas o tal vez nomás un comentario de agregar. Tal vez ustedes ya han usado las fundas Scytac. Déjenme en la caja de comentarios ahí abajo. Y pues, como siempre, se me cuidan familia y hasta la próxima. Gracias.